En Mundo Running te invitamos a vivir profundamente este Maratón de Santiago 2022 después de años de suspensiones. Disfruta las mejores imágenes aquí. En Mundo Running, corremos contigo. Bueno, entrenamientos 3 a 4 veces por semana y con toda la ilusión después de 12 años por ti. Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! 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 ¡Vamos aquí feliz! Al fin estamos corriendo nuestra Maratón de Santiago. ¡Saludos a todos! ¡Que logren sus metas y guillos! ¡Vamos! 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 Espectacular, fue un periodo super difícil, todo este tiempo que estuvimos sin carrera, sin poder participar de esta carrera tan bonita como es la Matón de Santiago. Así que, super contento, emocionado de poder estar de vuelta en este gran evento. Y la gente lo está viviendo a concho. Para Mundo Running, un gran saludo del viejito Majuero Maratonista. ¡Hop! 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 Dos años esperamos para vivir esto, una fiesta como esta, maravilloso. Mira a toda la gente, no hay frío, ya no hay nada. Se sacrificaron durante dos años, con frío, con hambre, saliendo a entrenar por la mañana, sacrificando por las tardes. Estos son los locos que corren. Son los que mañana se sienten orgullosos porque llegan a la meta con su medalla. Llévela hasta el trabajo mañana, si quiere. Lúscala, porque se lo merece. ¡Vamos! 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 ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Disfrutando! ¡Disfrutando! Saludos de Perú, bonito lugar, buen evento. MundoRunning.cl Gracias por fomentar el deporte Por hacer este grupo Una vía de escape también Para las preocupaciones diarias Y un abrazo a todos Pablo Vialito, genial Genial Wow papá, Run MundoRunning, gracias Gracias Saludos a Buendolunning Corremos contigo Bien, bien aquí Manteniendo este plano falso Oh espectacular Y la ciudad se está comportando increíble Así que nada Tenemos que ir culturizando Para evitar menudo auto Este día lo que hay que culturizar a la gente Es que el domingo Que se corra el maratón de Santiago Estemos apoyando en la calle O lo vemos por televisión Y la ciudad se pare En los pasos de la ciudad La importante del mundo Nueva York Pregámosla aquí a Chile Para que disfrutemos esta fiesta Pero increíble volver a sentir esto Un saludo para todos los maratonistas Kilómetro 25 Aquí estamos luchando contra la mente Todo está en la cabeza Esto es espectacular viejo Cómo echábamos de menos Llenar las calles de corredores Esto es lo mejor que nos puede haber pasado Después de esta pandemia Me dejó mucha alegría Y mucho éxito Porque nos merecemos esta oportunidad Así que vamos adelante Porque los runners Vamos a seguir invadiendo ¡Vamos! 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 que nos dará todo bien nuevo. Seguimos adelante. Nos vamos feliz, en verdad, después del 2019 que nos hacía, en verdad en la gran fiesta del deporte, congrega a muchas personas y en verdad es muy lindo volver a vivir esto. Maravilloso, fue súper rico, súper entretenido, lo disfruté, el día nos acompañó enormemente, así que feliz, feliz, feliz. Muchas gracias. Claro, yo creo que como muchos dejamos un poco de lado el entrenamiento durante la pandemia, fue más difícil salir a entrenar, entonces yo creo que todos como que empezaron un poco de cero, pero bueno, entrenando un poco y con muchas ganas se pudo. Padre, fantástico, muy buena carrera, buena hidratación, el circuito como siempre, perfecto, así que gracias a todos y ¡vamos por más! ¡Vamos! 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 Un gran saludo a todos los amigos de Mundo Running. ¡Bien! Oye, saludo a la gente de Mundo Running, felicitaciones y a todo el mundo que ocurrió este maratón, muchas gracias y muchas gracias a todos.